Si querés crecer en redes sociales con los mismos principios que usé para crecer personalmente 145.000 seguidores en menos de un año, este video es para vos. Además, si te interesan los negocios digitales, entonces te va a gustar más todavía. Para crecer en redes sociales no existen tácticas mágicas, sino principios básicos de atención que vienen desde incluso antes que internet. La atención funcionó siempre igual, lo único que fueron cambiando son las plataformas. Por eso quiero revelarte todos los consejos que coseché durante el último año, que me hubiera encantado que me den apenas estaba comenzando. Sin duda que hubiera crecido mucho más si hubieras sabido estos conceptos desde el principio. Vamos con el primero. Regla número 1. Esto aplica para todo en la vida, pero sobre todo para marketing y redes sociales. Y la regla es KISS. La sigla en inglés significa Keep It Stupid Simple. Antes incluso de comenzar a crear contenido, lo que te tenés que preguntar, y es importante que lo hagas, porque no va a servir nada de lo que hagas, sin esta pregunta, es ¿para quién creas contenido? ¿Y qué contenido quiere ver esa persona? Vos siempre que creas contenido lo estás haciendo para otro, porque si no te lo podrías guardar. Pero cuando lo publicas, se vuelve algo, una conversación entre dos. ¿Quién es esa segunda persona? ¿Y qué quiere ver esa persona? Si querés que a tu contenido le vaya bien, si no lees lo que buscas, no hace falta. Pero si querés que tu contenido funcione y querés ser gracias a él, tenés que pensar, ¿qué quiere ver el tipo de persona que querés que te siga? Y eso va a simplificar absolutamente todo. Pero ojo, esta no es una pregunta fácil de responder. Y con Corde vayamos avanzando, vamos a ir cambiando el de qué quiere nuestra audiencia y sobre todo quién es nuestra audiencia. Para comenzar, lo más fácil y lo que a mí me sirvió es crear contenido para la persona que yo era, para el chichito de un año atrás. Y estoy seguro que si te das vuelta y te pudieras dar un consejo, tendrías mucha información. Y es exactamente lo mismo que estoy haciendo en este video. Siempre, pero siempre, pero siempre hay una persona que está, aunque sea un paso atrás tuyo. Puede ser un año, seis meses, dos meses, un mes, una semana. Siempre hay alguien que está atrás. ¿Qué contenido le podés dar a esa persona para que se convierta en lo que quieres ser? Eso es la manera más fácil de arrancar a crear contenido. Número 2. No sos relevante, pero sí lo sos a la vez. A absolutamente nadie le importa lo que estás haciendo. No sos tan importante, la gente no está hablando de vos. Esa es la manera más poderosa de sacarte la vergüenza y el miedo a que dirán. Nadie está pensando en vos. ¿Realmente pensás que hay personas que tienen espacio en su vida para dedicarle tiempo al video que vos publicaste en Instagram? A nadie le importás. No sos tan importante. Lo único que tenés es miedo al que dirán. Pero el que dirán casi que no existe. Siempre hay un amigo en un grupo de amigos que es el jodón, es el molesto, es el que se encarga de hacer los chistes. Pero es un rol social, lo va a cumplir siempre. Siempre va a estar esa persona porque psicológicamente tiene que existir. Pero es esa persona, se dedica a eso, está bien, cumple un rol, lo queremos ese amigo jodón. Pero todos los demás no están pensando en vos, no te preocupes, arrancá. Pero ojo, porque al mismo tiempo esto tiene un doble mensaje. El no sos importante lleva a muchas personas a creer que lo que quieren decir ya está dicho y encima alguien mejor que ellos ya lo dijo. Y lo más probable es que si te dedicas a un solo tema, haya alguien mejor que vos. Por ejemplo, si te dedicas a creación de contenido, yo voy a ser mejor. Pero lo que no entendés es que vos en tu marca personal tenés que hablar de muchos temas. Y lo que nadie tiene es la mezcla exacta de tus intereses. Los intereses únicamente, per se, ya hay alguien que lo está haciendo mejor. Pero la mezcla de tus intereses es lo que te va a hacer único y lo que te va a diferenciar. Entonces no, lo que tenés que decir no está dicho. Porque nadie mezcla tus intereses como vos. Y siempre hay una persona que en esa mezcla perfecta está un paso atrás tuyo. Así que hay alguien mejor que vos. Pero no hay nadie mejor en lo que vos tenés que comunicar en tu marca personal. Número 3. No existe una fórmula mágica. No seas pelotudo. No hay algo que ellos saben y vos no y por eso son virales. No existe eso. Crecer en redes sociales se logra con principios básicos de atención. No con tácticas baratas. Sacate eso de la cabeza. No existe el nuevo truco para ser viral. Lo que tenés que hacer es llamar la atención de las personas correctas por los motivos correctos. Y vas a crecer en redes sociales. Y lo de los motivos correctos, si no te interesa tu reputación, incluso ni siquiera tenés que llamar la atención por los motivos correctos. Pero si querés crecer y mantener una reputación, tenés que entender qué grupo de personas querés que te siga y apuntar a los grupos más grandes que se pueda. Por ejemplo, si vos creas contenido sobre rugby, obviamente lo va a dar menos gente que si creas contenido sobre fútbol. Porque ya las personas que juegan al deporte son muy distintas en cantidad. Entonces va a ser más viral el contenido de fútbol. Siempre. A partir de entonces, cuando decidís qué grupo querés que te siga, tenés que ver por qué querés que te siga. Por qué quiero que me sigan los futbolistas. Qué quieren escuchar, qué quieren ver. Cómo se los puedo dar. Y ahí vas a crecer en redes sociales. Cuando llames la atención del grupo de personas correcto por los motivos correctos. Y volvemos a lo mismo que antes. Crea contenido que vos mirarías. Y estoy seguro que hay gente como vos que está un paso atrás tuyo. Así que enfócate en llamar la atención. No hay tácticas, no existen. Es una mentira. Número 4. Si tenés miedo del que dirán, estás de suerte. Estás en la mejor de las situaciones posibles. Lo único que tenés es miedo. Y lo que te va a separar de ese miedo es un botón de publicar. Literalmente estás a un clic de perder el miedo del que dirán y entender que a nadie le importás. A mí lo que más me ha ayudado a perder el miedo del que dirán antes de publicar y darme cuenta que no existe, es conectarlo con mi propósito. ¿Cuál es tu propósito en redes sociales? ¿Por qué creas contenido? Y una vez que lo tenés claro, es mucho más difícil que lo abandones. Ahora, si vos no sabés por qué creas contenido, lo más probable es que lo abandones. Por ejemplo, mi objetivo en redes sociales es ayudar a la mayor cantidad de personas a que pasen de 0 a 1. Que hagan el 100%, que den los primeros pasos y que logren sus primeros grandes resultados. Literalmente a mí me encanta trabajar con personas que quieren ir para adelante, progresar, aprender y que son muy agradecidos con todo el valor que les entregás. Por otro lado, no me interesa trabajar con empresas que lo único que vienen es el retorno a la inversión financiera y que son muy orgullosos y mal agradecidos. Entonces es perfecto que mientras más contenido cree, más conocido voy a ser. Y si soy más conocido, voy a tener la oportunidad de ayudar a más personas a pasar de 0 a 1 en su creación de contenido. Y por eso es imposible que yo no publique. Porque sé perfectamente para qué lo hago y cómo se conecta con mi propósito. Pero dejame que te dé una certeza absoluta. Y si no sabés por qué creas contenido, lo vas a dejar. Número 5 y también la más difícil de entender al principio, pero a su vez la más importante. Y tenés que entender qué buscas de las redes sociales. O sea, cuál es tu objetivo, más allá de tu propósito y para qué lo haces. ¿Qué querés conseguir? Porque ningún viento favorable para un marco sin rumbo. O sea, nada te va a venir bien si no sabés qué querés. Te voy a dar un ejemplo con el laboratorio Pfizer. ¿Para qué crea contenido en Instagram Pfizer? No lo sé, pero vamos a sacar suposiciones. La primera es vender más. Dudo que alguien compre productos médicos o vacunas porque vio un reel en Instagram. La segunda podría ser conseguir mejor talento. O sea, que los médicos, que los profesionales de la salud o científicos quieran trabajar en Pfizer porque conocen bien su propuesta de valores. Esa es una me parece una mucho más certera. La tercera es conseguir mejores distribuidores. Porque ellos no tienen sus propias farmacias, sino que necesitan conseguir gente que venda por ellos. Entonces perfectamente podrían hacer una campaña para que los distribuidores los elijan. La tercera es para tener buenas relaciones con el Estado, porque el marco regulatorio es muy importante para ellos y que les permitan entrar sus vacunas. Entonces hacer una comunicación directamente para el Estado. Después con sindicatos, puede ser para gremios, puede ser para grupos tipo Greenpeace que no le gusta cómo hacen las cosas. Bueno, hablarle a ellos. ¿Cuál es el objetivo de un Pfizer en las redes sociales? Dudo que sea conseguir más clientes. Puede ser perfectamente otra cosa. Pero si no saben qué quieren, si por ejemplo es conseguir el mejor talento, conseguir los mejores científicos y se miden en cuántos likes tienen, no va por ahí. No importa. Los científicos los van a encontrar en revistas científicas, podcast, LinkedIn y puede con poquito de Instagram. Claramente crecimiento no es lo que buscan. Con 10 seguidores pueden conseguir 5 científicos. No pueden medir su crecimiento o lo bien que les está yendo en los seguidores porque no es la métrica importante. Entonces es muy importante entender qué buscas en las redes sociales. Para qué lo haces y en base a eso medirlo. No puedes medir todo y estar buscando científicos y medir en engagement. No va por ahí. Tienes que tenerlo claro. Y pará, porque después todos caemos en lo mismo. ¿Qué busco? Crecer y vender más. Suelen ser opuestos. O sea, mientras más vendés, menos creces. Mientras más creces, menos vendés. No van tan de la mano. Obviamente hay estrategias híbridas, pero siempre va a estar más de un lado que el otro. Porque cuando vos vendés, lo que estás haciendo es extraer el valor de tu audiencia. O sea, le estás pidiendo algo a cambio de seguirte. Cuando vos no vendés nada, simplemente aportás valor sin pedir valor a cambio, que sería vender, creces más rápido. Porque la gente dice, che, este fraco solo entrega, claramente me conviene seguirlo. Ahora, cuando les empezás a vender, es como que les estás solicitando permiso para extraerles valor. Vos creás valor y cuando vendés, lo extraes. Entonces, la estrategia no puede ser vender y crecer. Porque son casi antónimos. Mientras más vendés, menos vas a crecer. Si vos haces un llamado a la acción todos los días, créeme que vas a crecer lento. Pero vas a sacar más plata. Ahora, si vos haces menos llamados a la acción, vas a vender menos, pero probablemente crezcas más rápido. Entonces, también tenés que saber en qué está orientada tu estrategia. En venta o en crecimiento. Siempre hablando de negocios para consumidores. Después puede ser mantener buenas relaciones con los sindicatos y no se va a medir en ventas ni en crecimiento. Pero les digo el ejemplo típico que todo el tiempo me preguntan. Así que nada, muchachos. No sé si me conviene decir esto, pero mis mejores videos en YouTube son los que no ve nadie. Porque literalmente son los más específicos sobre cómo crear una audiencia. Este tiene un título llamativo para que lo mire más gente. Pero nosotros no. Así que si de verdad querés crecer en redes, suscríbete y activa la campanita para desbloquear el nuevo bug, que es el contenido de Chichito. Les mando un abrazo muy grande. Ya no hace calor, me acuerdo cuando en enero tomaba mate, hacían 40 grados. Ahora se puede tomar mate más agradablemente. Pero obviamente se toma todo el año.